Hola a todos, os vamos a explicar en cuatro sencillos pasos cómo perder el miedo a hablar en público. ¡Horror! Mañana tengo que hacer una presentación. Me tiemblan las manos. Me quedo en blanco. Me duele el estómago. Me un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.